¿Qué es el Buitre? A ver cabrón Sí, sí, sí Le acabo de borrar Sí, sí Sí, no tengo No tengo, no tengo Sí, sí Vámonos con este güey A ver ¿Quién es su madre? A ver, un cerquero Vamos a ponerlo bien mamado Sí, los primeros pasos, gente Pues es este Si se van a hacer una waifu Que quede Bien bonita Si se van a hacer un juzbando Que quede bien mamado El hijo de su puta madre ¿Visto qué? A ver Mami, es que pedo con esto A ver De la barba luego hablamos A ver, es que Chile no ve un pito Vamos a ponerlo con algo que Ándale Que no le estorbe tanto En el pinche cuello Quiero ver los peinados Este ¿No tienen algo decente En la galería de álbumes? Bueno, galería Populares, populares Berserker No mames Ya sabía que tenía que ver Kratos Era lógico Era lógico, cabrón Hijo de su puta madre Cómo se mam Apenas iba a decir Cómo se maman la verga Pero Giga chat Ah, güey Ah, hijos de su puta madre Cómo les gusta Mamarse la verga, güey Blanca A huevo Güey, en serio ¿Qué pedo? Pues voy a tener que hacer A mi propio Berserker Porque están de la verga Bueno, da igual Parece que lo voy a tener que hacer Me voy a tardar un chingo Así que ahí vengo Espérense Una hora después No mames Puedo ser pinche Momoa A la verga Ah, güey Pues sí se ve perro, eh Me voy a ver bien basicota Pero se ve perro Pues dos, tres También te chilo Ah, güey Así todo rayado A la verga Jalo, jalo Ay, no Mira Tatuaje Tatuaje bien hecho Carcelero Digo Carcelero Tatuaje bien hecho Vato en prisión, güey Tatuaje bien hecho Vato con pichis Diez años de condena, güey A ver Así Así Así, 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 así Si no se satura Muy culero Los de las patas Chincho masito Rayado A la verga Tar pose Ah, cabrón No, ni idea Ah, la voz La voz Tiene que dar miedo A la verga ¿Qué? Eso no da miedo Culero Tampoco ¿Qué diferencia Tiene con la uno? Ah, la uno Es más grave No No Ah, ok La siete La siete Pinta bien Vamos a ponerle Viva Woman Viva Woman Ándale Ver disponibilidad Ah, ya está esta opción Ver disponibilidad Uf Vamos a ver Si se puede Mexicán Pocho Ah Sí Me imaginaba Bueno Volvemos al Goa Woman Fierro Pues Fierro Anda ahora sí A comenzar A ver ¿Qué pedo? Ah Cuidado con el audio Si soy la primera vez Que van a ver El siguiente video Los va a aturdir Como El culo Ya Ya había visto Que está disponible Güey Pues bueno Esto que estoy haciendo Aquí es para iniciar De cero Con una clase O sea De cero Con la clase No he visto nada Cerca del Serger Y no hay temporada Entonces Lo voy a empezar A subir Para que la gente Nueva Por si tiene dudas Más o menos Más o menos Vean ahí Cómo Cómo Va la chingadera Más o menos Nada más que las misiones A la media Las pongo en cámara rápida Nada más para que Como que se den una idea De por dónde Tienes que ir O algo así Al cabo Y el YouTube Tiene la opción De que le pongas Por Por punto 75 Y pendejadas Sí Entonces yo creo Que todo chido ¿Estás awake? Sí Dos de la mañana Aquí ando Mi brujita blanca Hermosa Estas son las memorias De la locura Está muy alto Siempre este pinche video Muy alto Por fin le van a dar Lore chido A Lesra Con la Dungeon Que van a meter Le van a dar lore Va a estar chido Bueno Eso espero Que esté chido A ver Acabamos de salir Como Dios Nos trajo al mundo Sin dinero Y sin haberlo pedido Pero a ver Si no mal recuerdo Miren por ejemplo Todo esto Imaginen que no existe ¿No? Que es la primera vez Que juegan esta chingadera No hay nada aquí Ustedes no están viendo nada Principal Un nuevo viaje Porque es la primera categoría De principal Que me lleven Al lugar En este caso Es el Black Spirit Hay una diferencia De lobos Los lobos que tienen Como este rombito Son precisamente Las principales Entonces van por la principal Aceptan estas chingaderas Las dos misiones Las dos misiones Me quito el Fast Forward Y platico con ustedes Ah Quiero hablar con este cabrón Si es cierto Muy bien Ya nos dijo Misión cumplida Entonces le decimos Que nos mande A donde la entregamos En este caso Sería con este cabrón Simón Black Spirit Lo que quiera Mira Aquí ya por error Casi le pico la misión normal No pierdan tiempo Las misiones normales Váyanse equipando Cualquier cosa Que tenga esta pinche flechita Equípenselo Si o si Pinche lagazo Que fue eso Este Ah Nunca he visto nada Del Del pinche berserker No se que pedo Con su arbol de habilidades Ni nada Entonces eso va a estar chido Vamos a ir descubriendo Poquito a poquito Como esta el pedo Pero yo creo que aquí Los dejo tantito Y le meto un pinche Fast Forward Entonces a ver Esperense Y le meto un pinche ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.